Pues aquí ya se está tomando como piloña, está llegando al punto, el punto de ser piloña, aquí está, pero el mero punto falta. Y si amigos, ahora sí que la miel se ve muy limpia, muy clarita. Sí, natural, limpio. ¿Pilón limpio va a salir? Pilón limpio. Y si amigos, ahora sí que buenos días o buenas tardes, y claro que sí, pues sean todos ustedes, pues bienvenidos. Y miren por aquí nuevamente estamos visitando una molienda de caña, porque vamos a compartirles para todos ustedes, ahora sí de cómo se elabora el piloncillo, cómo se extrae de la caña, y el proceso que se realiza para obtener ahora sí esas mancuernas y endulzar nuestros cafés. Así es, estamos en otra de las comunidades, estamos aquí en Tampatel, Tametate, aquí venemos a ver el procedimiento del pilón, del piloncillo. Y miren por aquí, pues ya estamos ahora sí que llegando, y aquí, ahora sí que los caminitos de piedra. Y allá hasta el fondo, pues ahí está el caballito, ahora sí que muy contento comiendo por ahí, pues ya que también se tiene que alimentar muy bien. Se tiene que alimentar bastante, porque pues es lo que ahora sí que echa la mano así el trapiche, para que salga el jugo de la caña, y ya estamos aquí viendo desde lejos el humo del horno. Ahora sí que por ahí miren, pues todo muy bonito, el día está agradable, está fresco por aquí, y ahora sí que la costumbre de las casitas con las hojas de palma. Sí, ahí estamos viendo la casita, el techo de pura palma, es muy fresca la palma. Y por ahí pues están trabajando. Y ahí lo vemos que ya están ahí, rodeándole ahí. Y sí amigos, miren, ahora sí que por ahí en sus bonitos comentarios, pues no olviden decir qué bonitos por aquí el pueblo, miren. Ahora sí que compartiéndoles todos estos bonitos detalles para cada uno de ustedes. Y pues amigos paisanos, si extrañan esto, pues que en algún día lo vivieron, pues no olviden dejar ahí su bonito comentario, miren. Y por aquí estamos llegando. Sí, y aquí es ahora sí que es una de las tradiciones muy bonitas aquí en la Huasteca, en Semana Santa, pues ahora sí que es cuando empiezan a moler la caña, y es cuando hacen el pilón. Así es amigos, y miren, ahora sí que por ahí abajo es donde le introducen la leña. De ahí lo meten y por aquí pues tenemos la paila. Por aquí tenemos la paila y ahora sí que... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. ¡Buenos días! Estamos haciendo miel. ¡Pura miel! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y cuál es su nombre? Hilario de Ángel Antonio. ¡Hilario! Sí. Ahora sí que aquí inculcando, ahora sí que la tradiciona también a sus nietos y a todos por aquí. Sí, este, pues ya ves que tenemos puestos la miel. Alta va a andar en el punto, va a bajar y se amolear para que se enfríe. ¿Sí? Sí. Ajá. Y ahí luego ya enfríanse ya, luego van a enrazar. ¿Y cuántos años trabajando aquí con la molienda de caña? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Y sí, amigos, miren, por aquí pues tenemos ya la paila y ahora sí, pues ya no está muy llena, tío, porque aquí ya vemos lo que es la miel. Ya es la miel, miel corrida. ¿Miel corrida, don? Sí, miel corrida. Ya está pasando miel corrida. Ah, ya está pasando. Sí. Y por ejemplo aquí, don Hilario, ¿cómo saber el punto de la miel? Este, como aquel tiempo, este, mi papá lo conocí, allí donde conocí yo el punto, cuando llega allí del pilón. ¿Y cómo se da cuenta de que ya, este, ya es miel corrida? ¿Se pone espeso, don? Ahorita ya se pasó. Ah, ya se pasó. Ya está pasando. Ahorita si lo saca ya va a ser pilón. Ah, pilón. Y desde aquí, ¿a qué hora se empezó a moler la caña? Me imagino que desde muy temprano. A las seis de la mañana. ¿Seis de la mañana? Sí. Son seis, nueve. Faltando para las nueve lo pusimos. Sí, ahora sí que es muy bonito visitar estos lugares. Ajá. Y este, la verdad, nosotros nos ponemos muy contentos al ver la tradición que todavía sigue, ¿ah? Pues sí. Porque pues ya hay muchos que ya lo dejaron, lo olvidaron. Ya lo dejaron, ya no lo trabajan. Ahorita nomás para ver. Sí, porque sí, en sí, ahora sí que el trabajo es muy complicado, ¿ah? Ah, sí, eso sí. Quieren mucho trabajo. Mucho trabajo. Y poco de dinero. Exactamente, casi no se obtienen ingresos. Sí, así es. Es como un ahorro nomás, a lo que uno hace. No se pierde el dinero, se regresa. Se regresa. Pero nomás, ganancia no tiene. Pues aquí ya se está tomando como piloña, está llegando al punto. Para el pilón. El punto de ser piloña. Aquí está. Pero el mero punto falta. Y sí, amigos, ahora sí que la miel se ve muy limpia, muy clarita. Sí, natural, limpio. ¿Pilón limpio va a salir? Sí, pilón limpio. Así es. Y luego de sacar el pilón hay que... Hay que enfriar. Enfriar. Y camolear y enfriar, para que se enfríe. Y ya después de estar frío, ya luego se enraza. Y después envolverlo. Arrasar, ajá, después de envolverlo. Así por paria, para hacer una mancuerna. ¿Una mancuerna? Sí. Los amigos, me invitaron un bolillito. Ahora sí que los voy a antojar con este rico bolillo. Ahora sí con miel. Con miel de dedo. Por ahí este... Miren, amigos. El bolillo lleva ahora sí su miel. Así es, suscriptores. Pues aquí ahora sí que antojándolos a todos ustedes. Y miren, ahora sí que de aquí de La Paila al bolillito. Al bolillito. Ahora sí que así se vive aquí en la Huasteca, en Tantoyuca, Veracruz. Sí, así se vive aquí en Tantoyuca, Veracruz. Pues ahora sí que hay que seguir adelante, no perder esta bonita tradición que nos ha dejado nuestros abuelitos. Y nosotros aquí, ahora sí, a saborear este rico bolillo. Así es, amigos. Y miren, por aquí pues... A punto de salir el pilón. Ya está a punto. Ahora sí que ya está agarrando más color. Y sí, amigos, miren, por aquí pues ya estamos ahora sí que en el punto de sacar La Paila, porque pues sí ya está. Ya tenemos el piloncito por aquí, miren. Y por ahí a rodearle nada más. Sí, pero ahí te va a sacar la miel de él. No hay otra boca aquí, no sirve. Yo aquí, amigos y amigas, aquí ahora sí les voy a echar la mano. Un rato, porque es cansado. Así es, amigos, miren, por aquí pues sí se está enfriando lo que es el pilón, pero pilón líquido todavía. Es pilón líquido, ya después se va a vaciar en los moldes. Y sí, por aquí pues mi tío, ahora sí que rodeándole aquí a La Paila, miren. Y aquí echándole la mano, saluditos para todas las personas que nos siguen en Conociendo la Huasteca. Saluditos en donde quiera que se encuentre. Aquí echándole la mano. Así es, amigos. Y también aquí aprovechando mandar unos saluditos a todos nuestros amigos paisanos. Amigos que nos escriben desde Texas, desde allá, de la Ciudad de México, de Puebla, de Tampico, de Matamoros. A todos los que nos están apoyando. Ahora sí que muchísimas gracias. Y pues aquí seguimos nosotros compartiéndoles estos bonitos contenidos de aquí de La Huasteca. De aquí de Tantoyuca, Veracruz, pues la perla de La Huasteca. Así es, y saluditos en donde quiera que ellos se encuentren. Nosotros seguimos ahora sí visitando a más comunidades y llevándoles apoyos. Gracias a ellos que confían en nosotros. Así es, y por aquí miren con nuestro abuelito Hilario que está viendo cómo trabaja aquí mi tío. ¿Sí le echa ganas o no le echa ganas? Sí, le está echando ganas. ¿Está bueno para que ponga una molienda? Va a ir prendiendo, dije. Poco a poco voy a prender, pues ya que también mis abuelos también se dedicaban a las moliendas. Él ya no vive, pues en donde quiera. Él se dedicaba a eso. Así es, amigos. Ya mis tíos ya no le siguieron. Poco a poco se va perdiendo esta tradición. Pues les invito a que a los que se dedican, pues que no pierdan esta tradición. Porque es muy bonito y también es difícil. Así es. Y por aquí ahorita enfriando lo que es el pilón, pues ya envasar. Sí, pues van a empezar a envasar. Sí, y después se acomodan los moldes. Para que se enfríen, después se sale ya el pilón. Y envolver con la misma hoja de la caña. Sí, sí. Envolver. Así es, amigos. Y bueno, si les está gustando este bonito contenido, pues no olviden en compartir, dándole manita arriba también por ahí. Y comentando que gracias a ellos, pues, a lo mejor les echamos ganas por aquí, miren. Y ahí se ve que ya está, ahora sí, enfriando. Y si, amigos, miren por aquí, pues estamos terminando de realizar este bonito contenido. Y pues aquí con el abuelito Hilario, ¿eh? Sí, aquí está. Y ahora sí, que mostrándonos el pilón que ya este... El pilón que ya está envuelto. Ya está envuelto, ¿eh? Sí. Para llevarse. A ver si para llevarlo a la casita y preparar un dulce o no. Sí, así es. Pues aquí es, amigos, y miren, aquí ya tenemos ahora sí que el piloncillo envasado, ¿eh? Después de ahí, sacarlos de ahí. Y sacarlos y luego se van a envolver, como ves, aquí. ¿Con la misma hoja de la caña? Sí, la misma hoja de la caña. Así es. Así es. Y por ejemplo, esa mancuerna que así le conocen, ¿a cómo los venden por aquí? Pues aquí a 40 pesos. Pues así sale. No sale, ¿eh? No sale. Pero eso sí, puro pilón natural. Natural, sí, exactamente. Con trapiche de dedos de madera. De madera. Nada de fierro. Sí. Así es. Así es, amigos. Y bueno, así estamos terminando este bonito contenido. Bueno, muchísimas gracias, abuelito. Nosotros nos vamos a llevar esos dos pilones, tío, por ahí. Sí, nos vamos a llevar. Y bueno, muchas gracias. Sí. Que esté muy bien. Y gracias, igual. Por aquí vamos a andar. Sí. Ahora sí, qué suerte y mucho ánimo. Ajá, sí, órale. Así es. Y gracias, gracias. Así es, amigos. Y bueno, nos vemos en el próximo contenido. Saluditos a todos. Bendiciones y abrazos a la distancia. Sí, muy bien. Sí, muy bien.